¡Gracias! 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 A nombre de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, dale la bienvenida al señor presidente por estar con su pueblo. Se le hace un reconocimiento, respetando la voluntad del pueblo. El pueblo lo eligió y en detenemos que reconocerlo. Se le hace un reconocimiento a nombre de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, el cual lo recibe siempre, señor presidente, para que siga usted apoyándonos también en todo esto. ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos a sacar, vamos a ver que los ministerios ya están al servicio verdadero de la patria. Ayúdenme a observar el desempeño de los ministros. Ayúdenme a observar el desempeño de los ministros. Y el ministro que no trabaja tiene que ir a su casa, ya lo he dicho mil veces. Compañeros, este es el momento de reivindicar al país. A pesar de las diferencias que existen, vamos a ver la constitución, mala constitución, mala constitución. Yo no tengo tiempo para distraerme en otra cosa, sino más bien empezar a trabajar juntamente con los ministerios. Vamos a ver de qué manera los ministerios tienen que transparentar la obra y tienen que transparentar la gestión. Y por eso pido a ustedes que los órganos desconcentrados de los ministerios que no trabajan en Arequipa, híganlo inmediatamente para cambiarlo inmediatamente, compañeros. Ya tenemos que asumir. Tenemos que asumir este trabajo como los agricultores. Acá en Arequipa hay una necesidad del agua, como lo hay en todo pueblo. Hay una necesidad de la agricultura, como lo hay en Petumbe Satana. Hay una necesidad también de los pícolos de propiedad. Gente que está esperando un espacio donde vivir y nunca lo han tenido. Han pasado más de un año. Levánteme la mano a quien se le expropió su casa. Ha pasado más de un año. Levánteme la mano a quien se le quitó sus ahorros. Ha pasado más de un año a quien se le quitó su propiedad. Este es un gobierno del pueblo, porque eso se lo obedece a usted, ama de casa, compañero, agricultor, ambulante, comerciante, transportista. Una vez más vendré a Arequipa para caminar con ustedes, ir a la Chaca con ustedes, elificar estas viviendas con ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes. ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Con brazos! ¡Cierra el Congreso! 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 ¡Cierra el Congreso!